Hola, hola, buenas tardes gente. ¿Cómo están por ahí? Aquí saludándoles y dándoles primeramente la bienvenida a este tu canal. Hoy que es domingo, miren parece que sabe, mi periquito se pone, también lo saluda, se pone a hablar. Miren pues aquí andamos lavando, lavando todo eso que dejó blanco, es el estuco. Y pues ya medio lavamos aquí, ya acomodamos ahí, ya lavamos esto. Y aquí está Pequita, pues le dicen Pequita y también le dicen Cookie, porque dicen que parece Cookie Scream. ¿Cómo ven? ¿Cómo se le quedará? ¿Vena, Cookie Scream o Pecas? ¿Cómo le cae mejor? Bueno, ustedes díganmelo a llegarnos a ver. Miren, fíjense para allá cómo se ve blanco, todo eso está blanco todavía, porque hay mucho estuco tirado. Todo eso ya lo barrió mi hijo, también lo barrió aquí, tranquilo. Yo aquí anda, le lavándose los Pesuquis. Anda con un guarache, sí, un guarache, no. Mira, pues no hay otro, pero veanlo, veanlo, hace acto a él de repente, pero no, mirenlo, ahí va, a rapear de nuevo. Salta que te ríjense. Y le, espérate, y le está dando aquí, bien, bien limpio abajo de aquí. Miren, aquí le sigue dando y dando, porque la perrita se viene para acá y a él le gusta mucho la limpieza, él es bien limpio, bien limpio, ¿verdad? Me encanta. Y miren, aquí está, dándole. Casi me ponen una pistola en la cabeza. Se gana, se gana lo que se come, así es. Y pues yo aquí estoy, miren. Te mandame un topo chico. Sacamos las plantas porque les cayó mucho estuco. Eso es bueno. Ahí es donde se cuelgan ellos. Hacen ejercicio y son mis changuitos, y ahí se cuelgan. Y ahí está. Lavamos las plantas, esa sí, ya la ve Charly y saqué el teléfono. Esta es el teléfono. Ya la puse lavadita, bien regada. Ahí tengo una sábila. Y pues para aquí tengo esta, que desconozco su nombre. No sé. Ahí tengo un velo de novia y allá tengo dos bugambiles. Y ese bajo, Kuki, aquí está, miren. Ya llegó. Más tarde le den echar la paraya. Quieren llegar para acá. Y es una perrita adoptada. Sí, dime, mijo. Más tarde. Miren. Y le vuelve. Perdón con mis patitas. No quiero que salgan. Le vuelve a dar y le vuelve a dar. Sí, trae. Ahora bien combinado. Trae un guarrache de uno y el otro. Son los míos, eh. Pero ya anda dándole y dándole. Le tapa bien, machín, ¿verdad, hijo? Gracias, tío. Saluda. ¿Cómo se dice? ¿Qué dicen chicas y chicos? Saluda. ¿Por qué no se suscriben más gente? Suscríbanse. No se presten nada. Dale like. Y con más ganas. Con más ganas. Saldrás. Saldrás. Saldré a verlas. Saldré. Ahí, ahí, ahí. Chicos, no se puede. Saldré a verlas. Dale, no te creas. Se van a desescribir. No, se van a desescribir más. Vale. Pero gracias por esa crema polimoral. Hasta para allá. Es que la pequita se quiere venir para acá, pero anda mojada de las patas porque estamos lavando de aquel lado y vuelve a poner las patas aquí con el lado. Y apenas, pues él trapeó todo. Voy a la altura, ¿no? No falta para allá. Y luego para de comer, tengo la hora. Oh, yeah. ¿Qué vas a comprar de comer? Una barra de queso con jalapeno. ¿Otra? Sí. No te creas. No, ahorita si puedes, por favor, vamos a que me corte las patillas para meterme a baño. Entonces te corto todo el cabello, ¿ok? A ver, también dejas pelar. Bueno. Y también eso aquí atrás. Ah, bueno. Y esto de pecos. Ah, bueno, te cortamos todo eso. Esto sí, bien, parejito. ¿Verdad que te lo corto bien bonito? Diles cómo te lo corto. Diles. Pues todo es parejo. Nada, te creas. Pues bien. Así lo encorte, pero me quiere pelunar. No, no, no. Diles bien, ¿cómo corto el pelo? Bien. Pues eres cosmetóloga. Lo cortas bien. Ah, ¿verdad? Pero. A ti te gusta largo, ¿verdad? Sí. Bueno. El cabello. Sí. Bueno, despídete. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Bueno. Entonces, pues, creo que aquí lo voy a dejar esto hasta aquí ahorita. Y no sé, más tarde que pienso ir con Jairo. Voy para allá arriba. Voy a ver el perrito y luego, o sea, ya se los voy a grabar un rato. Si es que voy para allá. Que sí, creo que voy a ir. Y pues bueno, nos estamos viendo hasta el ratito. Gente, cuídense. Miren. Ya se regó. Está caloroso, pero sabroso aquí afuera. Volvió. Miren. Como dejó. Fijan. Miren cómo está. Miren. 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 Gracias.